¡Hola mamá! ¡Richy! 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 Claudia, hola bichos! ¡Richy! 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 ¿Cómo eres la Griselda? ¡No es porque así la agarraba! ¡Hola bichos! ¡Dale! ¡Hola Claudia! ¡Ah! ¡Muy grande! ¡Vaya! Hoy tenemos historia de Cindy porque la vaca ya nos enfermo un rato y pues no tiene ánimo. Ella quiere tener asiento de primera fila. ¡No quiere la vaca! ¡No quiere! ¡Esta casa es chulo! ¡Pete en cuello! ¡Ayuda no quiere la Judy! ¡No quiere la Judy! ¡Vamos a seguir con los demás! ¡Ah! Entonces vamos a seguir con la Cindy porque la Judy no quiere contarla de ella. ¡No quiere! ¡No quiere la Judy! ¡Está decepcionada! ¡No es que nosotros no querramos suscriptores! ¡Ella no quiere! ¡Ahí es lo que es! ¡Vaya Cindy! ¡Ahí es la ECA para que no digas mentiras! ¡Yo la conozco de chiquita! ¡Es la ECA! ¡Aquí no vas a mentir! ¡Yo le la ves a Pito también! ¡Yo le la ves a Pito! ¡A ver! ¡Si es que ella está bastante, bastante mayor que yo! ¡Tienes razón! ¡Vaya! ¡Viejita le digo! ¡No! ¡No! ¡Y Anika no se tengo el pelo de vieñito! ¡No! ¡No! ¡Pero por lo menos son unos 10 años mayor que la Cindy! ¡Más que no! ¡Cuántos tienes? ¡33! ¿Y vos tenés? ¡25! ¡Y se ve más mayor la Cindy que usted! ¡Pero de cuerpo! ¡Pero de cuerpo! La semana pasada con la Arisela hicimos una pregunta a cada uno! ¿De acuerdo? ¡Si! ¡Vaya Claudia pregunte usted! ¿Alguna pregunta? ¡Pregunte! ¿Cómo llegué allí donde estoy ahorita? ¿Aquí es eso? ¡Esa es para cizañosa! ¡Voy a afinar la garganta! ¡Ah ya tiene trabajo! ¿A qué hora llega Botiquín? ¡No! ¡No! ¡Cada cuarta llega Botiquín! ¡No! ¡No! Porque la gente quiere saber cómo usted lo conoció! ¿Cómo usted se conoció con él? Entonces usted como una suscriptora más del canal y usted le hace una pregunta a ella. ¿Cómo conociste a Botiquín? Lo conocí en una fiesta. ¡Ajá! ¡Ajá! De abril... De a ver de qué año. De la marca. Del año si no me acuerdo. De fiesta en fiesta. Y yo era la que andaba siguiendo. Apenas tenía... Ya se fue hace prácticamente 12 años ya. Porque yo fui bien así considerada que de 13 años me acompañé. ¡Ajá! ¡Qué considerada! ¡Claro! 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 ¡Estaba urgida, hija! ¡La Griselda! ¡Yo creo que le pasó de que era considerado que urgida andaba la pobre! ¡Fue más urgida que la vaca! ¡Sí! ¡Sí! Sí, surgió más. Sólo que... Bueno... Pregunte, Griselda. ¿A usted otra pregunta? No hay que... 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 Que lo piense la Griselda y pregunta a vos. Yo... No, mejor que pregunte a la ECA. Yo no tengo preguntas ahorita. ¿De qué? Preguntale algo a la Cindy. ¿Cuántos años estuviste con él? 10 años, redondito. ¿Pero no como vos? No. No. Más redondito. Más redondito. Más redondito. Un poquito más redondito. Más redondito. Cuando usted se fue con él, ¿Usted con quién vivía? Con mi tío. Era... Era prácticamente mi tío porque era hermano de mi mamá, mi vapero. ¿Cuándo usted era con su mamá? Era mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos juntos. Era... Era la única familia que tenía prácticamente. Y la niña Carmen no me dejará mentir que... Que ahí solo prácticamente yo, mi tío... Y Toño. Ajá, y Toño, mi otro primo. Ajá. Pero... De familia a familia sólo éramos nosotros. No había nadie más que nosotros. ¿Ellos vivieron allí donde vino Samuel? Ajá, allí en la casa esa. En la casa de adobe que votó Samuel. ¿Llegó como este niño? ¡Así llegó la Cindy, mire! ¡Pollito! 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 Ok, pero ¿ustedes tienen nacionalidad aquí en El Salvador o...? No, no. No, como prácticamente mis tíos... Ellos vivían prácticamente de vender. Entonces ellos vendían gallinas. ¿Qué más vendían ahí, Carmen? Yo tenía flores. Ajá. Flores, ajá, cuando la gente muere. Para... Para hielo finado. Ajá, para hielo finado. Vamos a vender flores. Ah, sí, va, venía unos ramos, pa. Ajá. Entonces... Ajá, también me acuerdo que tenía una tiendita, va. Ajá, entonces él y mi mami les iba a vender allá, porque la familia de nosotros está en Guatemala, los hermanos de mi mami van. Es que don Jorge es de Guatemala. No. Con la zona así... Con la zona así dice que el árbol de... El árbol de El Salvador es la ceiba, porque como el de Guatemala es la ceiba... Ajá. Pero la cindida es así. Pues sí. Mami, ¿don Jorge no era guatemalteco, pues? No, él era de aquí, pero no tenía papeles. Él era de aquí, porque la mamá de él... La mamá de él era de aquí, y el papá también, porque el papá vive en la barra de Santiago, el papá de don Jorge. ¿Mi vida? ¿Cómo vive? En esa vida. Ajá. Todavía tiene un abuelo vivo. Quizás. Yo como... No lo sabía. Es que mire pues, Claudia. Se llama Don Juan. Mi historia... Mi historia es bien rara, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque mire pues. ¿Por qué? Cuando... Ellos vendían, va. Si pollo, se iba mi mami a vender, y se quedaba yo con mi tío para el siguiente día. Y supuestamente andaba embarazada ella cuando se fue a vender, va. Y se fue... ¿Y a usted? Ajá. Y cuando... Supuestamente... Estaba en las últimas. Ajá, andaba ya en las últimas. En la ida a vender, fue que yo nací en Guatemala. Por eso yo no tengo papeles de aquí. Pero si está casada, ¿por qué no le han dado la... La... Porque dijeron... Dijo el abogado que a los cinco años... A los cinco años... ¿Y hace cuánto se casó usted? Hay como tres. Eso es lo raro que yo hallo. Eso es lo raro que yo hallo. Que... Dice que pregunté y dijeron que a los cinco años se puede pedir la... Es lo raro que hay yo que cuando uno se casa le piden papeles. Tú y todos. No, o sea... No, porque... Como ella era de Guatemala le pidieron el... Yo solo tenía el DPI. Pero me dijeron que con el DPI no me podían casar. Que tenía que sacar pasaporte. Y sacase el pasaporte. Y como yo no conocía Guatemala porque solo iba de visitas de mis tíos. Pero cuando estaba pequeña. Ajá. Como cinco años quizás tenía yo o menos. Se fue para Estados Unidos. Ajá. Pero a esos cinco años cuando yo llegué a los cinco años. Yo no me... O sea... Estaba pequeña y todavía no sabía que era un amor a mamá quizás. Ajá. Y cuando ella se fue me dejaron con la niña Lidia. Con la tía Lidia. Ajá. Con la del 4K. Oh, con la Lidiona. Ajá. A vieja negra después para que todos sepan. Que dice abrazo de oso. A vieja negra. La esposa en Cuyuya. La esposa en Cuyuya pues. Porque ella se casaba. Se casaba pues. Se casó. ¿Cuándo fue esto? La esposa en Cuyuya. La esposa en Cuyuya. La esposa en Cuyuya. Nos casaron. Se casaron Cuyuya con la Lidia. Ah. ¿Por qué no me habían encontrado la esposa en Cuyuya? ¿Por qué no me habían encontrado la esposa en Cuyuya? El otro día. Me lo había planchado y había dormido con el pelo alto y así le andaba. Ay, no. Yo no sabía esa novedad. Pues sí. Y cuando mi mamá fue para Estados Unidos nos dejaron con la niña Lidia. Porque como mi tío era gay por decirlo así. No nos quiso dejar mi mamá con ellos. Porque entonces mi mamá ya tenía a Magnitor y a Jonathan. ¿Y vos ya estabas empezando a caer en solterías allá? No hombre, apenas tenía como 5 años. ¿Y no tenías más? No. Con la tina de huesi tenías más. Y mi mamá tuvo 14 años allá. Ay, pues quizás. Sí, cuando... Sí, porque... Es que Magnitor... Yo cuando la tina de huesi te diría algo así. Ajá. Es que a Jonathan nos dejó de un año. A Jonathan nos dejó de un año. Ajá. Vaya. Y ahorita tiene Jonathan 19 años. Ajá. Tenías toda tu razón. Ajá. Entonces me dejaron ahí con la niña Lidia. Ajá. Pero a ver qué problemas tuvo. Vaya mi mami con los familiares del papá de mis hermanos. Ya no quisieron que estuviéramos con ella. Ya no que fuéramos con... Una tía de los hipotes. O sea que la Lidia la cuidó a usted. Sí. Eh... Nos fuimos... Vaya, nos fuimos. Ajá. Oye, y la Claudia lo que dice. Yo que a Miki me dijo... Dice la Claudia que... Dice la Claudia que con razón tu color de piel. Dice, mira. Negra, me dijeron. Así dijo la Claudia, mira. Me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Usted le acaba de llamar... Usted le acaba de llamar negra a la señora del 4K, ni a Lidia. Es negra del rico. Jajajaja. No, pero a Lidia sí le dijo de cariño. Pues sí, y de ahí nos mandaron... Es una señora de edad, respétela. Porque de cariño le digo así. Nos mandaron con... Con una niña... Así arriba, va. Con la niña Mirna. Ya después de estar ahí, o sea... Como no era familia mía ni nada mío, va. Entonces no me gustaba mucho estar ahí. Me fui por donde mi tío Jorge. Al final de tanto que como a los seis meses... Yo terminé donde mi tío. Jajajaja. Después de que anduve... Me anduvieron ahí, va. Terminé con él. Ya de ahí prácticamente de ahí hasta... Como 15 años o 16 años... Cuando él murió. Pero nos fuimos de ahí donde la niña Carmen... Porque mi mami estando ahí en Estados Unidos compró... Un terreno. Ajá. Un terreno y mandó a hacer una casa. Entonces como la niña Carmen ahí nos había dado así de... De... Por que no anduéramos en la calle, pues. Ella tuvo la... La... ¿Cómo se dice? La amabilidad. De darle mi tío que hiciera la casa. Y ahí estuvimos... ¡Oh! Sin fin. Ahí fue muy grande. Sin fin. Y es que prácticamente no lo fuimos. Ah. La compraron... Como un año o dos años que vivieron allí. 54. Sí, ahí nos fuimos. Porque en realidad ya tenía a mi mami que había comprado... La casa. Ajá. Y hasta esa edad ahora... Ahora la casa que vivió no es suya. No. Pepe me dijo aquel. Pepe que ahorita va a media. No le digo que a media. No, ni a media. Va ahorita va empezando la historia. No, la historia de la Cindy pide nada. Y bien conmovedora, Pepe. La Cindy ya va a llorar. Cállate mi tío. No, no me explico. Y nos fuimos... Nos fuimos para... Ya me hiciste. Ajá. Nostálgica. Nos fuimos para arriba. No, en serio. No, es que tiene rojo los ojos. Yo le dije que ella iba a llorar. Para arriba ya después. Era raro que yo llegaba donde la niña Carmen. Porque yo ya tenía como 11 o 12 años. Ajá. Entonces ya estando allí... Nos buscaron... O sea, buscaron a mi tío para ver si yo era Madrid. No. Candidata va. Candidata para la fiesta de la barra. Entonces dijo mi tío que sí. Como eso sí le gustaba a él andar para arriba. Pero vamos a las fiestas. Nos adiós. Los fines de semana más a la playa. Jorge desde que empezaba la semana de fiesta en la barra. Ya él ya estaba allá. Todas las semanas pasaba uno ya con él. Ajá. Entonces, estando allá... Fue que conocí yo a Ismael prácticamente. ¿Qué le pasó? A ver. ¿A quién? ¿A vos? Sácate de la tierra. Todavía ocupaba. Te recuérdate. Ajá. Yo también yo pensé que es lo mismo. Con todo lo ayude. Sácate la teta. Sácate la teta. Pues sí. Esa misma fecha para el 25 conocí supuestamente. Sí. Lo conocí a Ismael. Y también conocí a mi supuesto papá. Porque yo hasta esa fecha yo no sabía quién era mi papá. Oh. Ajá. Ajá. Entonces, ahí estábamos supuestamente celebrando. Que habíamos ganado. Que vivía contento. Que había sido la reina. Entonces, ahí llegó el señor. Que por cierto, es bien gordito, negrito, chiquito. ¿Qué razón? Botijoncito. Entonces... Ay, como a lo mejor no le gustaba perder, va. No, no, no. En un discoteño iba cuando tanto lleva la jubana y tanto lleva el tutano. Samuel le decía a Samuel. Samuel era el contador. No, nos vamos a dejar calar de estas. Hijas de tantas, decía. Y me dijo mi tío, fíjate. Ahí estábamos. Como la gente de ahí, los hombres y todos sabían que a él le gustaba bastante tomarba. Ajá. Bastantes hombres lo seguían a la hora de que estábamos allá. A la hora del reinado. A la hora del reinado. A la hora de que andaba en la corona. Hasta... Hasta topaban tres... Hasta tres mesas. Y decía a pedir cerveza y todo. Y a mí me sentaba así a la par de él. Porque a eso sí me le gustaba que yo estuviera a la par de los demás hombres. Ahí me sentaba a la par mía. Cuando el hombre llegó. Y me dijo. Mira, me dijo. Ese va a ser tu regalo sorpresa. ¿Qué? Le dijo. Ese viejo es tu papá. Ese viejo. No, le decía. Si yo no tengo papá. Bien, ese hombre es tu papá. Y lo llamó. Le dijo. Santiago a venir. Y él solo me quedó viendo. Y le dijo él a mi tío. Y ella es. Le dijo. Ella es tu hija. No tengo papá. Le dijo. Porque él estaba grande. Para que me estuviera saliendo papá. Porque igual no estaba chiquita. Que necesitaba. Bueno, entonces esperate. Y nos seguís contando. Esperate. Esperate. Tranquila. Si nos seguís contando el próximo video. Oye, ya regresamos otra vez. Así que no les olvide. El Richi Richi. No. A ver Claudia. No, pero diga. Diga. No puedo. Diga. Diga Richi Richi. En la panza. Diga pues. No, no puedo. Diga Richi Richi Claudia. Diga. 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 Nos vemos. Nos vemos.